Gracias al gobernador, porque es la primera vez que nos están atendiendo, porque hemos estado olvidados mucho tiempo. Le damos las gracias a él, porque hoy sí se acordaron de Aguazla, que Aguazla existe. En verdad se les agradece muchísimo en nombre del pueblo de Xochitlán, se le agradece al señor Cuauhtémoc y a través de todo su personal por hacer posible la llegada de este apoyo. ¿Se esperaba o antes había pasado que le llegara un apoyo? No, hasta ahorita no. En verdad que se les agradece por todo esto. Lo vuelvo a repetir a todo su personal que se exponen por nosotros. Este nos está dando este apoyo porque lo necesitamos con esto de este virus, lo necesitamos. Yo soy viuda, vivo solita y le agradezco mucho que nos está apoyando y nos da este apoyo. Muchísimas gracias.